Se entrega voluntariamente Dicey Patapicha o Policía, segunda cabecilla de escuadra radista del Frente Resistente Cimarron del ELN. Alias Dicey se presentó ante las tropas del Batallón de Infantería Nº 12 General Alfonso Manosalva Flores. La mujer llevaba cuatro años y siete meses haciendo parte de esta estructura terrorista y tomó la decisión de desmovilizarse con el fin de brindarle un ambiente de crecimiento sano a su hijo de nueve meses de edad. El Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán continúa siendo la invitación a los integrantes de los grupos armados ilegales para que efectúen su entrega voluntaria con su equipo y armamento. Solo de esta manera recibirán los beneficios del Programa de Atención Humanitaria al desmovilizado del Gobierno Nacional.